... Está escapando... ¿Me hablabas siguiendo por los patos, pareja? ¿isée? No. ... igual se ve fijando el fin al final su método de defensa es como darse vuelta y pegarle no la había otra nada y un con dos ya no Acá la bruga Volcó Volcó la bruga Va muy rápido Literal va corriendo por su vida Encima se arriesga que venga un pajarito Qué triste, no? Le debe doler, cierto? Esto es realmente una grabación épica Siempre grabamos algo nosotros Hay que hallar, no? A ver con Ali Ya como que la tiene, ya Cansada Está herida por el lado parece, Manuel Está cansada igual No, no No, no, no No sé si me lo digo, te tengo de la mira Ya corre la sangre Qué habilidad Cuando la corte va a ir a dejar este pedazo, después va a volver otra vez a sacarle otro pedazo Yo no, no, de interferir en la naturaleza Uno no debe interferir Este es un abijito Gracias por ver el video